Ven, 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 ven Anda, te sientes lengua que yo vengo caminando Cuando yo llego aquí, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Anda, te sientes lengua que yo vengo caminando Cuando yo llego aquí, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Anda, te sientes lengua que yo vengo caminando Cuando yo llego aquí, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven, ven Ven, ven, ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!